Ay, no consiento que me digan Ay, las cosas que van diciendo Ay, no consiento que me digan Porque yo no me lo merezco Porque ya tienes la sangre mía Porque yo no me lo cambié Y en un capote que huele a sangre Y en un capote que huele a sangre Y en un capote que huele a sangre Que huele a sangre Y en un capote que huele a sangre Que huele a sangre